MÚSICA MÚSICA Aunque a Tuxtla le han tumbado edificios y monumentos, conserva un centro histórico, uno conformado por pocas estructuras, pero que se matiza con sucesos, con acontecimientos relevantes para la vida pública de la ciudad y del Estado. Hay una parte muy importante de un teórico, que es Christian Norbert Schultz, y él nos habla del Genius Loshi, que es el espíritu del lugar. El espíritu del lugar es todo lo que conforma las personas, el espacio físico y los edificios. Es una serie de saberes, de virtudes, de tradiciones, que van pasando de familia en familia. Aquí han matado a un gobernante a pedradas. Fue el 16 de mayo de 1963, cuando un motín de soques asesinó al alcalde mayor, Manuel Maisterra Yatocha, por sus malos tratos. También, perecieron el gobernador indio Pablo Hernández y el alguacil Nicolás Trejo. Este centro ha visto nacer a su héroe, Joaquín Miguel Gutiérrez, en 1796. Trajo la imprenta a Chiapas, fue diputado local y federal y gobernador, defendió los principios liberales y enfrentó a los conservadores. Aquí nació, aquí lo mataron y aquí está sepultado. En uno de los barrios más tradicionales, hay historia. Uno de los barrios más importantes que preserva hasta nuestros días está asentado sobre una plataforma prehispánica, es el barrio de San Roque, y es a este barrio en donde cuando se celebra ya la cosecha en agosto, la cosecha de maíz desde épocas de los soques, desde épocas precolombinas, vienen a dar gracias a este recinto sagrado por medio de danzas y de comidas especiales para agradecer por la cosecha, porque es ya toda una tradición. Y es en este centro donde la actriz internacional María Félix vivió una temporada. Está efectivamente, no está allá porque estaba en la manzana que se derrumbó en los años 30, cuando ya se ha, cuando tuvo la primera ampliación del parque, lo que ahora es el parque, pero efectivamente en la esquina de la primera norte y la calle central, en frente justo donde estuvo la biblioteca está una casa donde vivió María Félix en los años 20. Y todavía se preservan edificios de Setúxtla, al que no dejan envejecer. Sí hay un centro histórico de Setúxtla, claro, diferente a otros, porque la historia de la ciudad ha sido otra, pero sí tenemos varios edificios que hay que considerar. El primero, desde luego, el que yo como primero la es la catedral, el del siglo XVI, tiene muchos elementos que destacar. Está muy ligada a cuestiones del patrimonio, también intangible, no solo intangible. Destacaría también el edificio de la antigua presidencia municipal, el edificio de la capilla de Santo Domingo, que yo creo que también es muy valioso, a pesar de que pasa casi inadvertida. El edificio de Setúxtla, se va a hacer esquimadero en la casa del mozo del café. La avenida central es testigo de esta transformación de la ciudad. Su nombre original, impuesto en la época colonial, fue Calle Real. Su nombre evolucionó a Avenida de la República cuando las armas republicanas vencieron el imperio de Maximiliano. Cuando murió en 1928 Álvaro Obregón, quien fue presidente de México hasta 1924, fue nombrada Avenida Obregón. Fue en 1930 cuando el gobernador de Chiapas Raimundo Enríquez y el alcalde de Tuxla, Abraham Gamboa, sustituyeron la nomenclatura y le asignaron puntos cardinales. Y es ahí cuando toma el nombre de Avenida Central. El gobernador Manuel Velasco Suárez la volvió a renombrar a Avenida 14 de Septiembre, por ser la fecha en que Chiapas se federó a México. No obstante, el escritor Gustavo Montiel relata en su libro Las viejas calles de la antigua Tuxla que la gente le siguió llamando Avenida Central, como se le conoce hasta ahora. Por otra parte, el Parque Central, antes de serlo, así se componía. Como todas las ciudades prehispánicas, con una ceiba majestuosa en su plaza de armas, lo que después se conoció como plaza de armas, que en un principio eran los mercados, ¿no? Que siempre había una caja de agua y una ceiba majestuosa en aquel lugar donde nacieron todas estas tradiciones y costumbres de este lugar. Fue en 1926 cuando el gobernador Carlos Vidal mandó a construir el primer parque público con un jardín frente al actual Palacio de Gobierno. Se llamó Parque 12 de Octubre y así ha evolucionado. Los primeros años 80 que para mi gusto ha sido la más desafortunada porque convirtió un parque central en un desierto árido y que realmente y muy hostil para llegar a la plaza que ha sido básicamente una plaza de protesta porque en realidad las aclamaciones populares hacia los distintos gobiernos han sido mucho menores que las protestas de las que ha sido testigo y además yo creo que en términos de paisaje urbano es la más desafortunada. Gracias por ver el video.